Hola, buenas, bienvenidos a esta entrega que hago rápidamente, tarde, a las casi las once y media pasadas del día 7 de diciembre de 2020 y es porque la Sexta ha metido la pata y se ve que ha sacado a José María Mena Álvarez en una noticia que no tocaba y entonces aquí rescato de un diario, el Nacional.cat, dice Gran pifia, la Sexta pone al exfiscal Mena en el saco de los militares golpistas. No sabemos si es un error o quizá estén jugando a mensajes subliminales porque esto ya... Dice, los peor pensados dirán que ha sido las ganas de enredar con cualquier cosa que tenga que ver con Cataluña. Los más inocentes dirán que ha sido un error. Sea como sea, este lunes Mamen Bendizábal se ha visto obligada a pedir perdón en directo por una pifia que enseguida ha empezado a correr como la pólvora en redes. El programa Más Vale Tarde trata la polémica carta enviada por exmilitares del ejército español al rey Felipe. Una carta abyecta que Pilar Rahola definió muy bien cuando dijo que tanto la forma como el contenido eran golpistas. Una carta que se sepa el rey Felipe ni sea dignado en rechazarla abiertamente. Bien ni abierta ni veladamente. Ha hecho como siempre hace, ponerse de perfil y a otra cosa mariposa. En la sexta se ha hablado de alguno de estos militares retirados con poco trabajo y de su vergonzoso manifiesto. Y han puesto nombre y apellidos. Aquí nos sacan de esto de un Twitter, ¿no? Donde ponen al exfiscal José María Mena junto a militares. Dice, la sorpresa ha sido cuando en un grafismo se podía leer el nombre del teniente general José María Mena, uno de los firmantes. Pero ¿qué foto han puesto? La del exfiscal jefe de Cataluña, José María Mena Álvarez. Rectificación hipsofacto de una sofocada mendizábal. Mi más sinceras disculpas al fiscal Mena por este error. Al exfiscal Mena no le habrá gustado ver su imagen ligada a este tema. Mi más sincera disculpa. Bueno, desde aquí hago un parón, ¿no? Un momento. Yo creo que esta presentadora no tiene que disculparse de nada por haberle llamado militar golpista porque es peor que eso. Es un criminal y un asesino, ¿no? Con lo cual no le tiene que pedir ningún tipo de perdón, ¿eh? O sea, pero bueno, es curioso que haya salido, ¿no? Este error. A veces, pues no sé, la casualidad, la providencia, nunca se sabe. Le pide perdón, mi más sincera disculpa. Por una vez, el nombre del programa ha hecho honor a la rectificación. O sea, en este caso han querido rectificar, han hecho honor a la rectificación debido a que han puesto al fiscal Mena junto a supuestos golpistas, ¿no? Entonces, bueno, curiosa noticia que nos viene bien porque mucha gente quizá busque quién es el exfiscal jefe, José María Mena Álvarez. Y por Google encontrará mucha información. La máxima, quien mejor describe al fiscal Mena es el expediente Royuela porque es el mismo Mena quien nos lo explica y son sus propias notas, ¿no? Con lo cual es como si me queréis conocer a mí, pero yo tengo un diario personal, ¿no? Yo vengo y podéis saber de mí por la imagen que sí, que yo puse una bomba, que yo soy muy malo, que yo era un fascista, que mi padre es un ultraderechista. Pero si accedes a mi diario personal, el mío que es mío y escribo para mí, será cuando mejor me conozcas, ¿no? Y en este caso, el diario de Mena, ¿no? Por así decirlo, lo tenemos nosotros y es quien mejor define a este personaje, ¿no? Entonces, la gente que quiera buscar quién es el fiscal, exfiscal de Cataluña, jefe, José María Mena Álvarez, pues, bueno, ahí la encontrará, ¿no? Bien, sin más, os dejo. Un saludo a todos y máximo.